Se encuentra todo listo para el Hackathon Coatzá 2014 a realizarse en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos los días 7 y 8 de febrero, cuyo objetivo principal es desarrollar una solución tecnológica de forma colaborativa en un corto lapso de tiempo. En este maratón se formarán equipos multidisciplinarios de cinco personas que trabajarán arduamente en la presentación de su proyecto que gira en torno a iniciativas creativas para solucionar grandes desafíos en el Estado. Un evento de suma importancia en donde se contará con la participación de grandes personalidades del mundo tecnológico y expertos en innovación de negocios empresariales, entre los que destacan Víctor Moctezuma, director general del ILAP Veracruz, Emanuel Peña Sánchez, director general del Grupo Copesa y Juan Octavio Babón González, director general de Radio Televisión de Veracruz, quienes impartirán conferencias dinámicas y de interés para todos. Toma nota, ya se han registrado poco más de 120 jóvenes de 200 que se esperan. Si estás interesado no lo pienses más e inscríbete lo antes posible, solo tienes que ingresar a la página hackwatcha.com y llenar todos sus datos, pagando un costo de inscripción de tan solo 100 pesos. Recuerda que los ganadores obtendrán una beca por tres meses en el ILAP Veracruz, un centro de aceleramiento empresarial recién inaugurado por el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, y que sin duda alguna será mucho más de lo que esperan. Fluvio César Martínez, más noticias. 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 Fluvio César Martínez, más noticias.